Si quieres que tu canal aparezca en la descripción de mis videos y fijado en los comentarios, debes ir a mi Instagram y escribir crossblogs, este es mi canal, y mandarme el enlace. Yo pondré las primeras 10 personas que lo hagan, así que ¿qué esperas para ir a mi Instagram y mandarme el link de tu canal? Esta dinámica estará en todos los videos que haga, así que activa la campanita de notificaciones para que no te lo pierdas y tu canal esté en la descripción de los videos. Los deseo mucha suerte a todos. Sonic es un personaje de ficción creado por la empresa SEGA, pero hay personas que creen que este personaje existe en la vida real y afirman que han logrado grabarlo, y aseguran que tienen videos para probarlo. Por eso hoy te voy a mostrar algunos de los videos más reales y extraños. Yo soy Crossblogs y hoy veremos 7 Sonic reales que fueron captados en cámara. Número 7 Una señora quien se encontraba grabando videos para su Instagram sin querer dejó grabando su celular. Es ahí que cuando regresó encontró la grabación y procedió a revisar, cuando de pronto se da con la sorpresa de que sin querer logró grabar al personaje de Sonic. Algo muy extraño del video es que el personaje hace solo un movimiento en bucle, pero nada más, por lo que la mayoría de las personas dudan de que sea real el video y la historia. Sin duda el video es poco real, pero la historia muy convincente. Número 6 Un tipo quería grabar un TikTok en el campo, el cual está cerca de su casa. Es así como coge su teléfono y lo pone listo para que pueda realizar su TikTok. Cuando este empieza a correr, se logra ver como aparece una especie de criatura extraña, quien tiene una pequeña estatura. Al ver el video muy de cerca y en cámara lenta, podemos ver como este tiene las características de Sonic, quien hace saltos y movimientos extraños. Sin duda el video es muy convincente y fans de la serie aseguran rotundamente de que es real y que no se trataría nada más de una broma por parte del chico. Número 5 El siguiente video, grabado en el año 2018 y subido a la plataforma de YouTube por esos años, con una calidad pésima, pero con un título muy llamativo y convincente, logró atraer a mucho público y fanáticos de Sonic. El video tenía el título de Shadow vs Sonic, y hasta el día de hoy se ha convertido en uno de los primeros videos con más vistas a comienzos de la plataforma. En ese se puede ver como Shadow y Sonic se pelean en medio de una pista en un lugar desconocido. Del erizo azul Sonic, en mayoría niños, se sorprendieron por esos años, y sin duda tenía que ser añadido a este top. Número 4 Un sujeto quien era streamer de la plataforma de Twitch, se encontraba haciendo un directo de 5 horas en forma de blog. Las personas estaban muy ansiosas y sorprendidas. Es así como en un segundo del directo, se puede ver como el erizo azul Sonic pasa rápidamente entre los rieles del tren. Las 1500 personas, quienes se encontraban en el en vivo, quedaron sorprendidas y a la vez aterrorizadas por tal momento captado en vivo. Hasta el día de hoy, no se sabe la realidad, pero podemos verlo y dar nuestra opinión al respecto. Número 3 El 18 de marzo de 2016, un video captado en el centro de la ciudad de Perú, muestra como un resplandor es captado por una cámara de seguridad. Esto es captado a las 8 de la noche, y personas del lugar creen que se trataría de Flash, pero otros amantes de Sonic aseguran de que se trata de él. Lo cierto es que hasta la fecha, no se sabe que produjo dicho resplandor, el cual se ve en el video. Número 2 El video que vemos a continuación fue grabado en una calle muy concurrida de Ecuador. En este se ve un sujeto que va a una velocidad impresionante, tan rápido que no se logra ver la forma que este tiene, por lo que personas con gran imaginación creen que se trata del personaje de Sonic, pero otros creen que es Flash, puesto que resplandor es amarillo y no azul. Yo la verdad no sé de qué se trate, pero el video es sumamente interesante. Número 1 Un guardia de seguridad al revisar las cámaras de un condominio, el cual lo dejó con la boca abierta. Pues resulta que en las cámaras de seguridad se ve como un peluche de Sonic pasa volando rápidamente. ¿Será que se trató de Sonic o de solo unos niños haciéndole una broma al guardia de seguridad de la zona? Comenta cuál de estos videos te parecieron los más interesantes. Y hasta aquí el video de hoy. Comenta cuál de estos hechos te parecieron los más extraños y paranormales. Recuerda que puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!